A través de las redes se ha un poco mal informado la gente porque están pensando que los camiones que están llevando despensas son despensas que se están regalando a la población y no, es muy importante aclarar que Viconza vende despensas. Entonces si nosotros llevamos despensas en nuestros camiones y el trayecto es campeche, es porque ya están compradas por algún gobierno, por algún municipio. Es como nosotros cuando llevamos despensas en nuestro camión a cierto municipio para entregar, es porque nos compraron las despensas y ya el gobierno y el municipio que sea el que haya comprado pues las va a entregar en su tiempo y a su forma.